Una familia en el corregimiento del centro hace un llamado urgente a la ciudadanía en busca de información que les ayude a dar con el paradero de la menor de 13 años, Charit Daniela Lizarazo, quien desapareció el pasado jueves 4 de mayo. Según relato de su hermano, la menor salió a las 6 de la mañana para su colegio, la institución educativa Blanca Durán de Padilla y hasta el momento no se ha conocido noticias de su ubicación. Yo una vez fui al colegio, pero a ella le dijeron que ya no entró, o sea, ya no, al colegio no entró, entonces, ahí es otra duda porque, pues, muchos, unos dicen que, pues, ya no dijeron que no, o sea, ella seguro que no entró, pero entonces desde, entonces a las 6 de la mañana que ellos llegan siempre allá, 6 y media al colegio, entonces no sabemos qué pasó, si o es que ella se vio con alguien o ella quiere estar por allá o es que no sabemos, o sea, no sabemos nada. La familia busca información que les ayude a dar con el paradero de esta menor de 13 años, quien causa preocupación a sus padres y hermano por su ausencia. Si usted tiene información sobre el paradero de la niña Charit Daniela Lizarazo, comuníquese al 315-884-5903.